Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Toda mi vida, mi vida está llena de ti Toda, toda mi vida, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y cual agua fresca que nunca mi ser Como un río que baña mi alma Y en tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Diga conmigo mi familia, a ver Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia, mi familia está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Si, Señor, es tu presencia Y es tu presencia que me hace vivir Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba, 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 arriba A ver, a ver Diga, yo declaro esta mañana Como dice tu palabra, Señor En Josué 1.5, diga así No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que no estoy solo Que tú estás conmigo Alguien que diga amén Mi familia está llena de ti Vámonos Mi vida está llena de ti Toda mi vida Mi vida está llena de ti Oh, mi vida Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida está llena de ti Diga mi familia Mi familia está llena de ti Y la tierra, la tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Yeah Y aún en el desierto Y aún en los momentos difíciles ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Pero yo sé que estás en mí No estamos solos No estamos solos A veces, si no se sabe las canciones, las podemos cantar en el espíritu A veces yo voy en el carro y digo Las experiencias que uno va cruzando en el camino Les contaba la mañana de la baby Que el Señor nos regaló después de 18 años El Señor me regaló una hija Y ya tiene dos años pero nació en una condición muy pequeña de 26 semanas Aún sin sus cornes tan desarrolladas Y nos acercábamos a la incubadora durante dos meses a verla en el hospital Y nunca nos cruzamos de brazos Hicimos lo que hizo Pablo y Sila Dice que Pablo y Sila Oraban y cantaban himnos a Dios Y las cadenas se rompieron Amén hermano Creemos que hay que orar Y creemos que hay que adorar el nombre del Señor Si quieres un milagro Estás en el mejor lugar Ora al Señor Y adora el nombre del Señor Diga tengo fe ¿Dónde están las mujeres de fe? ¿Dónde están las mujeres de fe? Y los hombres de fe Vamos a ver Yo tengo fe Esperando 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 mi milagro estoy ¿Quién mira buscar un milagro? Oye Yo tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Que bonito Dios Del universo Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Iglesia Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Porque tengo fe Yo tengo fe Vámonos Pero yo tengo fe Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Que bonito Salvador amor Yo tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Pero yo siento que Y tomas mi mano hoy Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Vamos Vamos No retrocedamos Vamos No retrocedamos Con la alabanza Esperando Esperando mi milagro estoy Ores Ores Y canta al Señor Vamos Tengo fe Yo tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Aleluya 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 No somos de los que retrocedemos Así que oraré Y cantaré a ti Señor Tengo mi fe puesta en ti Señor Yo sé que yo he creído Pienso Juan Yo tengo fe Sólo en ti mi Señor Esperando Mi milagro estoy Junto que de ti Señor Yo tengo fe Ay, la, 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 quiero agradarte hoy. Yo tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, junto que de ti, Señor, yo. Yo tengo fe, ay, la, 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 la. Quiero agradarte hoy, quiero agradarte hoy, quiero agradarte hoy, tu, tu. ¡Amén! ¿sabes quién tenía fe? mi papá pensé que el domingo en que él me fue a visitar a la cárcel cuando yo tenía 18 años pensé que él me iba a decir muchas cosas como un joven que está preso y que tu papá te va a ver un domingo sin embargo no me dijo lo que yo pensé que me iba a decir mi papá fue a visitarme a la cárcel me dijo no tengo dinero para sacarte de la cárcel y conozco gente importante que me ayude a como influenciar buscar un abogado o alguien no tengo dinero pero me dijo algo especial me dijo no tengo dinero pero estoy yendo a la iglesia y estamos orando por ti amén lo único lo único que su hijo quiere y su hija quiere que por lo menos su padre crea en él y me hizo sentir bien hasta que un domingo próximo invitaron a un predicador y predico en la cárcel y le digo al predicador no importa hasta donde te hayas sumergido lo que hayas pasado en tu vida no importa lo que hayas hecho la sangre de Cristo no ha perdido su poder para limpiarte de toda tu maldad hay poder en la sangre de Cristo no piense mañana en arreglar su vida hoy, mañana no existe hoy dile señor límpiame, perdóname señor jesús señor jesús tú eres mi luz mi salvador mi buen pastor diga señor jesús señor jesús tú eres mi luz tú eres mi luz dile mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor oye no se avergüence así mira que en una cruz iglesia llevaste mis pecados abra su mano así que en una cruz diga conmigo llevaste mi dolor y en una cruz me diste vida eterna fue por su sangre fue por su sangre señor jesús ¿cuántos saben que hay poder en la sangre de Cristo? ¿puede decirle señor en este instante? perdóname señor lo de ayer lo de anoche el señor jesús dile tú eres mi luz tú eres mi luz mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor dile señor jesús cántalo señor tú eres mi luz tú eres mi luz mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor abra su mano y no se avergüence porque fue en una cruz en una cruz así conmigo mira llevaste mis pecados vamos ejercítese en una cruz en una cruz llevaste mi dolor llevaste mi dolor abra su mano en una cruz en una cruz me diste vida eterna fue por su sangre señor jesús amén no ha perdido no ha perdido su poder y me la voy a limpiar dile señor perdóname límpiame desde mi cabeza hasta la planta de mi pie fue por su sangre señor jesús fue por su sangre señor jesús señor jesús tú eres mi luz tú eres mi luz dile mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor vamos con su mano ejercítese en una cruz díganlo conmigo llevaste mis pecados en una cruz llevaste mi dolor llevaste mi dolor abra su mano iglesia en una cruz me diste vida eterna fue por su sangre señor jesús en una cruz llevaste mis pecados en una cruz en una cruz llevaste mi dolor en una cruz me diste vida eterna fue por su sangre señor jesús sí señor aleluya fue por su sangre señor jesús fue por su sangre señor jesús jesús jesús